Hernandario Camacho, alcalde del municipio de Tame, cumpliendo con su programa de gobierno. Tame, somos todos. Sigue el rifirrafe entre la gobernación de Arauca y los alcaldes por los recursos de las estampillas Pro Anciano. Hacienda Departamental asegura que la ley fue adoptada por la administración departamental. Para el secretario de Hacienda Departamental de Arauca, antes del 2017 había un vacío en la ley sobre la ejecución de los recursos de la estampilla Pro Anciano, que solo lo podrían ejecutar los centros vidas afiliados a las alcaldías. Antes del 2017, podría decir que había un vacío en la ley y solo hablaba que los recursos los ejecutarían los centros vidas, lo cual hay que empezar a explicar que el decreto ley 0624, que es el que establece el Estatuto Tributario Nacional, establece con absoluta claridad los impuestos municipales, nacionales y departamentales. Para este caso específico de la estampilla, pues tiene estampilla el departamento y tiene estampilla el municipio o los municipios. La norma decía que lo ejecutaran los centros vidas y pues los centros vidas están escritos a la alcaldía, se sobreentiende que eran las alcaldías. Según el jefe de la cartera de Hacienda, el gobernador de Arauca se comprometió a enviar los recursos proporcionalmente. En el 2017 el gobernador se comprometió a enviar los recursos proporcionalmente de acuerdo a los usuarios de estos centros a cada municipio. Y de hecho así lo hizo el gobernador 2017. En el 2017 sale la ley 1850 del año 2017 y en su artículo 15 hay un parágrafo donde establece y entra que las gobernaciones también son responsables de la estampilla, de su estampilla. Y el artículo 16 también y subsiguiente sigue hablando que de hecho, Carlos, habían comentarios que aunque la Secretaría de Hacienda incrementó los impuestos, no fue la Secretaría de Hacienda. La ley pasó del 0.5% al 4% esta estampilla. El funcionario aseguró que la gobernación de Arauca solo adoptó la ley. El departamento de Arauca lo único que hizo fue hacer la adopción de la ley. En alguna conversación con 4 o 5 abogados yo les hacía la pregunta. Les decía, supongamos que yo, Secretario de Hacienda, no vi la ley, se me pasó por alto, no reformamos el estatuto y al momento de hacerle cumplimiento, ¿qué aplicamos? ¿El estatuto de renta departamental o la ley? Y todos en unísono dijeron, la ley, estamos de acuerdo, la ley está por encima de una ordenanza. Entonces nosotros como departamento y la asamblea, la facultad es reglamentar los impuestos, más no incrementarlos ni tomar las decisiones quién es el órgano ejecutor. Hay que tener en cuenta que también para este tema de impuestos hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. Para el Secretario de Hacienda Departamental, la ley no dice que debe enviarse los recursos a los municipios. Y lo que la ley especifica es cuando habla que el departamento es responsable porque es el sujeto activo del impuesto y el municipio pues será responsable de sus estampillas. En ninguna parte dice que debe enviárselo a los municipios. Cuando habla de la responsabilidad, si a bien queda a discrecionalidad del gobernador hacerlo por convenio o hacerlo de cualquier otra figura jurídica en aras de la complementariedad y la subsidiariedad, como está hecho, lo podría hacer. Pero pues hay varias cosas, el gobernador lo ha dicho claro en varias ocasiones, es contratista o municipio que tenga pendientes contratos o convenios sin liquidar, no se le pueden asignar nuevos contratos ni nuevos convenios donde hayan dificultades o hayan proyectos sin su debida liquidación. Entonces habría que mirar, y lo he dicho y lo dije en algún otro medio, pues miremos a ver si los convenios del 2017 ya fueron debidamente liquidados. Mientras que se analiza la ley, tanto el gobierno departamental y los municipales sigue el rifirrafio entre los alcaldes y la Secretaría de Desarrollo Social del departamento por el manejo de los programas del adulto mayor con los recursos de la estampilla Pro Anciano.